...que adoro, hoy los ángeles cantan en coro, por los años que cumples mi bien. Qué linda está la mañana en que vengo a cerrar y a cantarte, venimos dos con gusto y placer a visitarte. Y el día que tú naciste, nacieron todas las guafís. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en el otro cuarto. ¡Felicidades! 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 ¡Que cumplan muchos años de vida! Con ser tu día de ilusión, son mis regalos para ti Que brille mucho más el sol, y estés alegre de vivir Que para siempre estés así, y cumplan tus años más Y nunca deje de escuchar, es de cantar Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades en este día